Doctora, si estás de acuerdo Gil, última pregunta y agradecemos a todos participar. Gil, por favor. Doctora, cada vez es más complicado llegar a la Ciudad de México desde San Luis Potosí por la carretera federal 57. Antes, seis horas ya estábamos ahí en la Ciudad de México, en la hermosa Ciudad de México, pero ahora hasta diez, doce horas. Entiendo yo que es una pregunta actual. ¿Han promovido algo los gobernadores de Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí para hacer más rápida, más eficiente esta carretera 57 y en su proyecto de gobierno México? ¿Usted tendría alguna propuesta en particular para poder lograr esto? Hay quien dice que la culpa la tiene la Guardia Nacional, que no realiza actividades de movilidad. No sé qué opine. Me gustaría escucharla. Muchas gracias, doctora. Gracias por su tiempo. Al contrario, es una carretera que tiene mucha, mucha carga, vamos a llamar, mucha carga de carga, de camiones de carga, de vehículos de carga, de movilidad de mercancías. La cantidad de trailers que circulan por la carretera México-Querétaro, o sea, hacia San Luis Potosí, Guanajuato, es enorme y tiene que ver también con lo que representa el centro del país en términos comerciales. Y el desarrollo que han tenido también Querétaro, San Luis Potosí, el propio Guanajuato, en términos de más manufactura que antes no existía. Entonces, hemos platicado sobre todo con el gobernador de Querétaro, tanto la importancia de ampliar la carretera como quizá más importante el tren México-Querétaro y después de Querétaro hacia otras zonas del país, tanto para carga como para pasajeros. Y yo sí creo que es un proyecto que tiene que impulsarse por distintas razones, pero hay dos vías de tren muy importantes que van de México a Querétaro y que pues tienen muy disminuida su carga. Para eso, pues también tiene que cumplirse la norma de los vehículos de carga por carretera que entran y salen de la ciudad. Pero sí coincido en que es un tema que tiene que atenderse la movilidad hacia el norte y particularmente, digamos, norponiente también. Gracias. Gracias. Gracias.